Atlantis, un excelente ejemplo de una ciudad perdida. La localidad mística ha dividido tradicionalmente a las personas en dos campos. Aquellos que ubican las historias del imperio de la isla perdida en el mundo del mito y la leyenda, y aquellos que creen que los restos de Atlantis están realmente durmiendo por ahí en alguna parte. Pero eso no es todo. Supuestamente finalmente ha sido posible redescubrir las ruinas perdidas. No en el fondo del mar, sino en medio del desierto. ¿Quieres saber de qué se trata esta teoría casi increíble? Entonces, denos un pulgar hacia arriba y una suscripción y asegúrate de ver nuestro video hasta el final. Pero antes de empezar, necesitamos tu opinión. ¿Crees que la Atlántida realmente existió? ¿O Platón nos gastó una broma a todos? Háganos saber sus pensamientos sobre esto en los comentarios a continuación. Y ahora, comenzamos. The Atlantis Mythos Antes de entrar en más detalles sobre dónde y cómo se ubicaron e identificaron los restos de la Atlántida, primero hagamos una breve descripción general de lo que realmente es la Atlántida. Como se mencionó brevemente al principio, las historias sobre el legendario reino insular se remontan al antiguo fisólogo griego Platón. Mencionado en los diálogos Timeo y Critias, escritos alrededor del 360 a.C. La Atlántida fue nada menos que uno de los imperios más prósperos y poderosos que el mundo haya jamás visto. En detalle, era más grande que Libia y Asia juntas, con la magnífica Isla de Atlas, formando el corazón de la Atlántida. Aquí los residentes podían disfrutar de exuberantes depósitos de oro y plata y la codiciada sustancia Oriharukon. También se encontraba aquí en abundancia. Además, aquí también se encontraron las caras naturales de innumerables árboles, plantas y animales exóticos como elefantes. Desde un punto de vista más arquitectónico y de infraestructura, Atlantis era una auténtica obra maestra. Los sofisticados sistemas de canales suministraban a la tierra fértil el agua que necesitaba en otro momento del año. El centro de la isla principal formaba una llanura de 400 a 600 kilómetros de ancho, bordeada y atravesada por canales de ángulo recto, que dividían el área en muchas islas pequeñas del interior. Alrededor de la acrópolis, es decir, las fortificaciones situadas en una montaña, había tres cinturones de agua en forma de anillo que desembocan en el mar a través de un canal. El templo de Poseidón volvió a estar completamente cubierto de oro, plata y Oriharukon. No menos impresionantes fueron las estatuas de oro macizo que rodeaban el lugar. En cuanto a sus habitantes, la interpretación de la Atlántida seguía una estricta jerarquía. Mientras los gobernantes residían en el distrito más interior, los guardias, los guerreros y los ciudadanos los seguían de adentro hacia afuera. Lujuria por el poder y la caída El primer gobernante de la Atlántida fue Atlas, un hijo mortal del dios del mar Poseidón. Con el tiempo, el rey y sus descendientes lograron convertir la isla originalmente rural en una temida potencia marítima insuperable. En última instancia, se dice que el ejército de Atlantis estuvo compuesto por 1.200 barcos de guerra y un cuarto de millón de soldados, que conquistaron gran parte de Europa y el norte de África, y solo fueron detenidos por los atenienses. Finalmente, los atenienses, superados en número, lograron poner de rodillas a los guerreros del poderoso imperio insular. Sin embargo, si uno cree en la leyenda, no fue la guerra de los atenienses, sino la ira de los dioses, lo que selló la derrota de la Atlántida y, finalmente, la caída final del poder marítimo. Así, los reyes de la Atlántida habían atraído sobre sí mismos el disgusto de las deidades, ya que estaban obsesionados con la codicia, el poder y la riqueza, y se consideraban invencibles. Pero también la creciente mezcla de la una vez divina familia gobernante con los mortales normales, finalmente llevó a que el destino de la Atlántida se decidiera ante un tribunal divino. Para castigar a los gobernantes y habitantes del imperio demasiado confiados por su orgullo, los dioses conjuraron una catástrofe natural severa, como resultado de la cual, la Atlántida se derrumbó alrededor del año 9.600 a.C. y fue tragada por el mar. Mito y realidad Durante muchos siglos ha estado circulando un debate controvertido sobre cómo deben interpretarse correctamente las explicaciones de Platón sobre la Atlántida. Un lado está firmemente convencido de que el poder marítimo descrito en los diálogos nunca existió realmente. En consecuencia, el filósofo simplemente utilizó el místico reino insular como metáfora para advertir a los atenienses de que no perecieran, como la Atlántida, por su propia adicción a la expansión. La crítica a esta interpretación se basa, entre otras cosas, en el hecho de que Platón siempre identificó claramente las historias que inventaba como obras de ficción. Además, una descripción tan detallada y precisa del reino insular, proporcionada por Platón, sería simplemente innecesaria si la Atlántida hubiera sido solo un símbolo imaginario. Además, algunos pasajes de la historia de la Atlántida también aparecen entre otros diálogos de Platón, que comúnmente se entienden como claramente históricos. De hecho, muchas personas que creen en la existencia de la Atlántida consideraban probable que Platón solo se enteró de los informes sobre el reino de la isla en un viaje a Egipto, y en consecuencia, la leyenda no puede haberse inventado en absoluto. Pero esta historia también es vulnerable. Hasta el día de hoy, ni siquiera seguro si Platón estuvo realmente en Egipto. Si visitó el reino de los faraones, habría necesitado la ayuda de un traductor. Pero incluso en este caso, no está del todo claro cómo el filósofo adaptó y posiblemente amplió el relato de la Atlántida. La polémica cuestión de si la Atlántida realmente existió alguna vez se ve alimentada sobre todo por el hecho de que nunca ha habido rastro de las ruinas sumergidas del imperio. Aunque ya se han realizado innumerables intentos de locación en el pasado que suponían que la Atlántida se encontraba en los lugares más diversos del mundo, a nadie se le ha concedido el privilegio de descubrir los restos del otrora floreciente poder marítimo. Sin embargo, si sigues una tesis igualmente emocionante y controvertida, la respuesta a la pregunta de dónde se esconde la Atlántida ha estado justo delante de nuestras narices durante miles de años. La búsqueda de la Atlántida En este contexto, innumerables personas ya se han dado la tarea de arrastrar los restos del reino perdido y traerlos de vuelta a la realidad. Sin embargo, todavía queda un largo camino por recorrer para lograr un avance claro. Según las innumerables hipótesis de localización, las ruinas de la Atlántida podrían permanecer latentes prácticamente en cualquier parte de nuestro globo. No importa si en Hegeland, Creta o las Islas Carianas, las teorías que existen al respecto son tan variadas como no confirmadas. Sin embargo, algunos mapas antiguos ahora podrían ayudarnos a resolver el misterio de la Atlántida de una vez por todas. ¿Pero qué hace un imperio insular que alguna vez fue poderoso en medio del desierto? El ojo del Sahara Sí, me has oído bien. Los que creen en la autenticidad de los mapas mencionados de los que hablaremos con más detalle más adelante, sospechan que las ruinas de la Atlántida han permanecido inactivas en Mauritania durante milenios. Esta teoría no es nueva de ninguna manera. Sin embargo, en el pasado reciente, un youtuber con el nombre de canal Right Inside propuso la teoría de que el ojo del Sahara podría haber sido en realidad la ubicación de la ciudad perdida del Atlantis. Según esta teoría, el ojo del Sahara se ajusta a todas las descripciones que proporcionó Platón cuando se encontró con la ciudad hace miles de años. Según la leyenda, la ciudad finalmente se inundó y fue consumida por el agua. Si esto es cierto, es probable que haya innumerables artefactos antiguos enterrados en el terreno arenoso. Right Inside sugiere que vale la pena explorar y excavar el área para tratar de comprender mejor qué es esta extraña estructura. Su teoría afirma que muchas de las grandes formaciones que aún no se pueden ver en las imágenes satelitales del área muestran que existen grandes depósitos de sal en la arena. Afirma que estas formaciones de sal se habían acumulado en el transcurso de cientos de años debido al agua salada que previamente atravesaba el área. Se siente tan seguro de que su teoría es correcta que incluso ofrece una recompensa de 10 mil dólares a cualquiera que pueda viajar al área y buscar espinas de pescado u otros artefactos. Su teoría también detalla los escritos de Platón y cómo varios barrancos grandes parecen alinearse perfectamente con los ríos y otros cuerpos de agua que fluyen dentro y fuera de la ciudad donde Platón describió. Platón también afirma que habría cuerpos de agua salada y agua dulce en el área, lo que parece haber sido cierto también. Esta teoría ha sido debatida por muchos investigadores históricos de la corriente principal, como Graham Hancock. Sin embargo, nadie ha sido capaz de refutar esta teoría por completo. Con toda probabilidad, el Ojo del Sahara bien puede ser el lugar del descanso de miles de personas que perecieron en la inundación que se llevó la ciudad perdida de la Atlántida, si tal ciudad realmente existió hace tantos años. Ubicada en el oeste del Sahara, lo que oficialmente se conoce como Estructura de Richard, es, de hecho, una prueba inequívoca de que las historias de Platón tenían un núcleo de verdad. Pero primero veamos qué tiene que decir el sitio oficial sobre el trasfondo del llamado Ojo del Sahara. Por definición, estamos lidiando con una característica geomorfológica similar a un cráter en forma de anillo. Hasta ahora todo bien. Siempre ha habido desacuerdos sobre lo que llevó a la formación de esta formación única. Lo cierto es que las llamativas paredes del anillo corren concéntricamente y tienen un diámetro de unos increíbles 45 kilómetros. Esto hace que la estructura Richard sea tan poderosa que incluso se puede ver desde el espacio y, de hecho, se ha utilizado como punto de referencia en algunas misiones. Al principio, los expertos asumieron que el Ojo del Sahara se creó en el curso del impacto de un meteorito. Si bien esta teoría ahora se rechaza en gran medida debido a la falta de rocas de impacto, los enfoques más recientes se centraron en las explosiones volcánicas y las consecuencias de la erosión. Sin embargo, los antecedentes del desarrollo de Richard Strucker aún no se han podido descifrar claramente, razón por la cual todavía hay mucho espacio para la especulación. ¿Una nueva pista antigua? Como ya se mencionó, Latón escribió que la Acrópolis de la Atlántida estaba rodeada por tres cinturones anulares de agua. Dada la naturaleza llamativa del Ojo del Sahara, algunas personas creen que es posible que ésta sea realmente el sitio que el filósofo describió hace miles de años. Y en realidad, habría sido fácil para nosotros averiguarlo hace algún tiempo, si tan solo hubiéramos examinado cuidadosamente las historias de Herodoto y las ilustraciones basadas en ellas. Como la única obra sobreviviente del escritor griego, la colección de nueve libros se realizó en el siglo V a.C. Aquí, Herodoto nos brinda una visión completa de los eventos significativos que tuvieron lugar entre los años 700 y 479 a.C. Con base en las explicaciones del historiador antiguo, a lo largo del tiempo se crearon varios mapas que nos muestran gráficamente el llamado mundo de Herodoto. Ahora, si miramos más de cerca las ilustraciones y observamos el área que está al suroeste de la bota italiana, vemos una entrada discreta, pero significativa, allí Atlantes. Teoría controvertida Entonces, ¿los mapas del mundo de Herodoto proporcionan evidencia o incluso prueba de que el Ojo del Sahara realmente son las ruinas de la Atlántida? ¿Posiblemente el escritor griego tenía conocimiento oculto e incluso visitó los restos del poderoso imperio? Bueno, no podemos ponérselo tan fácil en este momento. En primer lugar, debemos recordar que Herodoto nunca hizo un mapa del mundo él mismo. Las representaciones solo se crearon después sobre la base de sus explicaciones históricas. El contexto temporal tampoco debe ignorarse bajo ninguna circunstancia. Platón solo publicó su historia de la Atlántida algún tiempo después de la muerte de Herodoto. Además, aquí tenemos el problema de que la estructura básica del Ojo del Sahara recuerda la estructura de la Atlántida descrita por Platón. Aparte de eso, sin embargo, no se han encontrado más correspondencias. Si bien la Atlántida alguna vez estuvo adornada con valiosas fuentes de materias primas y magníficos edificios, no hay rastro de tales hallazgos en el oeste del Sahara. El futuro mostrará si todos estos artefactos simplemente fueron tragados por la arena caliente del desierto con el tiempo, o si la búsqueda de la Atlántida debe continuar en otro lugar. Pero tengan cuenta que cuando pensamos en el Sahara hoy, inmediatamente pensamos en imágenes de paisajes arenosos aparentemente interminables caracterizados por el calor abrasador. Una mirada a las igualmente innumerables y majestuosas dunas del desierto nos lleva a sospechar que el Sahara siempre ha estado tan seco y desierto como lo es hoy. Sin embargo, si hacemos retroceder la rueda del tiempo solo 6.000 años, encontraremos un paraíso de sábana verde y floreciente en lugar de un páramo seco. En un pasado algo reciente, el Sahara sirvió como hogar para innumerables colonos, cuyos animales de pastoreo podían servirse de la exuberante vegetación de las regiones a su antojo. Innumerables lagos, lluvias regulares e incluso un río gigantesco formaban parte del paisaje normal del Sahara en ese momento. El abrevadero correspondiente conocido como Tamanrasset era un torrente que en ese momento, junto con sus numerosos afluentes, serpenteaba más de 500 kilómetros a través del continente africano. Si el lecho del río, que desde entonces se ha secado, todavía llevará agua hoy, fácilmente entraría en la lista de uno de los cuerpos de agua más largos del planeta. Como resultado, muchos de los primeros colonos también se asentaron en las orillas del Tamanrasset. Se dice que el secado del Otrora, caudaloso río, desencadenó una gigantesca migración de pueblos. Megachad, un lago prehistórico en África Central, fue una vez uno de los recursos hídricos más importantes de todo el continente. Durante su apogeo, el lago se extendía por unos increíbles 1,95 millones de kilómetros cuadrados, lo que lo convertía en unas cinco veces más grande que el mar Caspio. Ningún lago moderno podría haber rivalizado con estas gigantescas dimensiones. El cambio drástico en el paisaje del Sahara tomó solo un abrir y cerrar de ojos en el contexto de toda la historia de la Tierra. Entonces, ¿podría el desierto del Sahara realmente tener la clave del misterio de la ciudad perdida de la Atlántida? ¿Cómo crees que debe entenderse el mito de la Atlántida? Y si realmente existió el legendario imperio, ¿se encuentran realmente sus restos en el Sahara? Como siempre, haznos saber tus pensamientos, sugerencias y comentarios sobre el video de hoy en los comentarios a continuación. Si ya estás allí, no olvides dejarnos un me gusta y suscribirte para estar al día a partir de ahora. Y con eso, gracias por mirar, que la pases bien y hasta la próxima. ¡Gracias!